Bueno mis queridos amigos, hoy voy a hacer un vídeo que hace muchísimo tiempo tenía en la mente pero no había tenido oportunidad de hacer y es mostrarles en real físicamente cómo se ve cada una de las partes internas de un motor de motocicleta y esto lo vamos a hacer con un motor de una Yamaha R15 versión 1 monocilíndrico. Así que espero que se queden hasta el final del vídeo que lo vean todo pero antes de empezar quiero hacerle para avisos parroquiales primero decirle a las personas que han usado nuestros vídeos con todo el gusto del mundo se han hecho para que hagan entrenamiento a personas que están aprendiendo a conducir o a personas que están en entrenamientos en centros de diagnóstico automotor por ejemplo y nuestros vídeos les han sido de utilidad pues sería muy chévere y les agradeceríamos mucho si se pudieran unir a nuestra comunidad así sea por un mesecito es en pago de un dólar pero eso es algo que a nosotros nos ayuda a seguir desarrollando contenido ahora que de pronto no porque la tarjeta de crédito guau 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 ok listo entonces véanse nuestros vídeos completos y cuando digo completos es que se queden completicos a toda la publicidad yo sé que puede ser supremamente aburridor una publicidad de 5 10 15 segundos pero cada segundo que usted amigo mío se ve la publicidad de uno de nuestros vídeos es un décimo de centavo de dólar que va sumando a lo que youtube nos paga por cada uno de los vídeos créanme no es mucho pero es la forma en que sostenemos el canal y así para cualquier canal de youtube que te guste cualquier creador de contenido que tú sigas en youtube te va a agradecer inmensamente que te veas la publicidad que sale en sus vídeos y otra cosa súper importante compartan los vídeos si a ustedes les gusta un vídeo y les parece que vale la pena compartirlo con sus amigos moteros pues no les dé pena publiquen en sus grupos de whatsapp para que al menos de 100 personas 10 5 o 1 adicional a ti vea el vídeo y no siendo más estos avisos parroquiales arrancamos iniciamos diciéndoles que pues el motor aquí ya está desarmado todo está desconectado no hay ningún tornillo montándolo y que ustedes verían ese motor armado de la siguiente manera las dos carcasas del motor y de esta parte saldría está acá y este sería más o menos una idea general de cómo se vería el motor armado entonces lo primero que siempre hemos hablado en todos los vídeos y siempre que ustedes les hablan de un motor de cuatro tiempos lo primero que les dicen es hay un pistón y hay un cilindro y ese pistón sube y baja y hace un proceso en donde succiona aire lo comprime luego llega una explosión esa explosión hace que el combustible se expanda y entonces viene en movimiento hacia abajo del pistón y eso produce fuerza y luego el pistón vuelve a subir y evacúa esos gases producto de esa combustión y esos gases salen al medio ambiente el conjunto de elementos más importantes pues son los que denominamos cabeza de fuerza que realmente están conformados por la sumatoria de el pistón los anillos del pistón el cigüeñal que es este elemento que se mueve aquí el cilindro que es el elemento por el cual el pistón hace este movimiento de subir y bajar la culata que es este elemento en donde nos vamos a encontrar las válvulas de admisión y de escape donde vamos a tener el árbol de levas y los balancines que abren y cierran las válvulas entonces vamos a explicar grupo por grupo empezamos hablando del pistón el pistón puntualmente es este conjunto formado acá por estos tres elementos donde tenemos lo siguiente este elemento que tiene tres grupos de anillos esos anillos son los encargados de generar el sello va un primer anillo aquí arriba montado en esta parte ese primer anillo es el que se encarga de hacer la compresión de los gases y de la mezcla de aire combustible que vamos a presionar aquí va un segundo anillo que permite un pequeño paso de aceite para lubricar el pistón y la fricción para lubricar las paredes del pistón contra el cilindro y va un segundo perdón un tercer grupo de anillos que están conformados por dos anillos más pequeñitos y por un anillo que parece un pequeño resorte este anillo deja filtrar aceite hacia esta parte de los otros dos anillos este anillo es tal vez el más importante porque es el que permite que el pistón se lubrique contra el cilindro el siguiente elemento es el cilindro que es este que vemos acá los cilindros son básicamente una pieza circular en donde el cilindro se va a mover de arriba hacia abajo subiendo y bajando sí por dónde entra el cilindro por aquí abajo para que lo podamos girar listo entonces cuando el pistón se está moviendo hace esta operación sube y baja y aquí viene un concepto muy importante que en algún vídeo hablando acerca de qué tipo de combustible utilizar si gasolina corriente o gasolina extra yo les hablaba de la relación de compresión y aquí se los voy a explicar rápidamente qué es resulta que cuando este elemento está girando este es el cigüeñal el cigüeñal está ahí quietico si sobre las carcasas del motor ya les mostré esta es la carcasa esta pieza vamos acá acuerdo aquí y esto se mueve hacia arriba y hacia abajo vamos a dejarlo acá perdón esto se mueve hacia arriba y hacia abajo sube y baja el pistón y aquí entonces ese movimiento que hace el pistón que va justo conectado aquí abajo va acá que sube y baja el sube y baja en la medida en que esto va girando el sube y baja ese movimiento está conformado por un punto muerto inferior que es el punto más bajo que el cigüeñal lleva al pistón hacia abajo este es el punto muerto inferior y va hasta un punto más alto que se denomina punto muerto superior esos son los rangos de movimiento que tiene el pistón entonces cuando él baja en la carrera de admisión aquí es donde succiona el aire luego en la carrera de compresión con la culata y las válvulas cerradas comprime los gases luego viene la explosión el pistón baja por la explosión y luego viene la carrera de escape en donde se abre la válvula de escape y por ahí salen los gases existe una relación que se llama relación de compresión y es la que tiene que definirnos cuánto succiona y cuánto comprime de aire nuestro motor entonces si el pistón por decirlo así para que sea muy rápida la explicación baja 10 centímetros y de esos 10 centímetros desde la parte superior de acá desde este borde que es donde justamente la culata se conecta con el pistón aquí si es de ese borde hasta el punto final donde el pistón baja hay 10 centímetros y en la carrera de compresión el pistón llega y queda a un centímetro del borde decimos que la relación de compresión es de 10 a 1 y ahí era donde les explicaba que en ciertas relaciones de compresión muy altas requeríamos sí o sí el uso de gasolina extra en relaciones de compresión más bajas ya no es necesario el uso de gasolina extra y eso tiene que ver en que cuando succionamos aire y combustible y lo comprimimos este aire y ese combustible se van a calentar pero eso lo explico mejor en el otro vídeo así que vayan y péguense la miradita del vídeo acerca de gasolina corriente o gasolina extra aquí seguimos con esta explicación podemos ver como ya por mirando el cilindro como hay una zona que tiene un color grisecito clarito y otra zona que está quemadita eso quiere decir que nuestro pistón llega normalmente hasta ahí y si se dan cuenta el pistón no sube más no llega más hacia arriba porque porque eso es lo que el motor está diseñado y este es un motor una relación de compresión creo que de 8 a 1 aproximadamente no es tan alta es una relación de compresión relativamente baja entonces estos son los primeros elementos funcionan en conjunto si alguna vez un mecánico te dice a ti que el motor se motoreó o que el pistón se recostó se refieren a que entre esta pared del pistón y la pared del cilindro ocurrió un cabeceo esto hizo esto y esto tiene que llevar lubricación la superficie del cilindro tiene que llevar lubricación y si te diste cuenta en la medida en que moví el pistón fue quedando una pequeña huella de aceite ahí se alcanza a ver creo esa pequeña huella de aceite es debido a que estos primeros anillos que te mostré dejan permiten el paso de una pequeña cantidad de aceite sobre la superficie del pistón para que él se deslice y no desgaste entre las paredes del cilindro y esta pared del pistón si eso no tiene esa película de aceite pues el pistón se va a pegar al cilindro porque porque ese movimiento va a generar fricción y va a generar calor y va a hacer que las dos paredes se peguen entonces primera parte segunda parte la culata importantísima siempre hemos hablado de que en los diagramas vamos a ver que hay un par de válvulas aquí las vamos a ver abiertas estas van a ser las válvulas de admisión y estas van a ser las válvulas de escape ahí están abiertas si las observan admisión escape estas válvulas normalmente este es un motor mono cilíndrico las válvulas son chiquiticas estas van a ser las válvulas de admisión normalmente las válvulas de admisión son más grandes que las válvulas de escape estas son las de admisión vamos a ver las válvulas de escape si miramos los platicos son más pequeñitos esta es la de escape esta es la de admisión entonces porque las válvulas de admisión son más grandes porque cuanto más rápido el motor es capaz de succionar esa mezcla de aire limpio con combustible más rápido se va a llenar este espacio entre el pistón y el cilindro y la culata que está aquí sellando todo más rápido si las válvulas de escape son más grandes pues más rápido se llena de aire combustible esta zona los gases de escape no requieren de unas válvulas tan grandes porque la presión que se forma internamente una vez se produce la me la explosión los gases quieren salir por eso en el proceso de explosión pues empujan el pistón hacia abajo e inmediatamente se empiezan a abrir un poquitico las válvulas los gases buscan por dónde salirse así que no es necesario por proceso de diseño que estas válvulas sean tan grandes una de las situaciones que tienen que soportar las válvulas de escape es que se calientan muchísimo más que las válvulas de admisión porque porque los gases aquí ya salen calientes producto de la combustión y dejan restos de carbón si los observamos estas válvulas están llenas de carboncillo esto es carboncillo producto de la combustión que se va adhiriendo a esta zona y estas válvulas se calientan muchísimo más que las válvulas de admisión las válvulas de admisión como podemos observar están completamente limpias porque porque aquí lo único que pasa es aire y combustible sin quemar dejamos esto de lado y vamos a hablar ahora un poco del árbol de levas que es el que se encarga de abrir y cerrar las válvulas donde va el árbol de levas agua que nos referimos cuando decimos que el árbol de levas pues se encarga de esto hablemos de la culata este elemento es tal vez el más complejo de todo nuestro motor en él va a estar ubicado la bujía que la bujía es la encargada de generar la ignición de nuestra de nuestra mezcla de aire combustible aquí vemos la puntita de la bujía diminuta mírenla acá si lo ven ahí está entonces esta es la encargada de una vez que el pistón llega vamos a sacar el pistón de acá una vez que el pistón llega al punto máximo se acerca pun toda esa mezcla de aire combustible que hemos presurizado está aquí presurizada y llega la bujía y genera una pequeña chispa y esto explota empujando el pistón hacia atrás es la primera parte del diseño de una culata la forma en la que van ubicadas las válvulas aquí vamos a poner las válvulas de vamos a poner una válvula de escape aquí y una válvula de admisión acá ahí están las dos válvulas puestas si las ven por ese pequeño espacio es por donde en esta zona por ese espacio que vemos ahí es por donde va a entrar los gases de la admisión que los podemos ver un poquito por acá no sé si alcancemos a ver a entrar por acá no sé si ven mi dedo moviéndose aquí detrás de esta si lo ven aquí está cerrada aquí está abierta por ahí es por donde entran los gases de escape y es por donde salen los gases de escape listo entonces todo este diseño de esta parte está perfectamente pensada para generar una explosión lo más controlada y entre comillas eficiente posible si la va si la si esta zona tuviera algún agujero alguna protuberancia podría generar zonas de baja ignición o acumulación de carboncillo y esto lo vamos a encontrar muy diferente aquí tiene esta forma en otros motores tiene otra forma completamente diferente eso varían los diseños dependiendo de los criterios 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 de los ingenieros que desarrollan la culata otro elemento importante que tiene la culata la ubicación que es el árbol la caballero que es ser la verdad ese árbol de levap pero qué carajos es el árbol de levap vamos a desarmarnos aquí está este es el árbol de levas esto y qué es una leva pues una leva es un elemento que tiene que al girar va haciendo que esto se mueva esta protuberancia esto es una leva Esto es una leva Y las levas tienen formas Yo puedo hacer una leva que esto sea muy largo O una leva que esto sea muy cortico Y eso, me refiero, para que lo vean acá Yo puedo hacer que una leva, un ingeniero puede hacer que una leva sea muy larga o muy corta Si la leva es muy corta, la válvula tiene un recorrido muy pequeñito Se abre muy poco Por ende, el movimiento de la leva es bastante rápido Si la leva es muy larga El movimiento de la válvula va a tener un recorrido muy largo Pero va a ser más lenta en su proceso de apertura y cierre Y eso tiene una relación directa en el desempeño del motor Para preparar una motocicleta para carreras A veces juegan con esta forma Lo mismo con los vehículos de carreras para prepararlos Pueden hacer que las levas sean más largas, más cortas Pueden adicionarle un espacio pequeñito Una zona en donde tiene una pequeña protuberancia Y eso va a modificar el movimiento ¿Y cómo funciona esto? Pues básicamente Aquí hay un elemento que ya se los voy a mostrar Pero básicamente, ¿qué hace esto? Cuando esto gira Pues hace que la válvula está aquí arriba Está abierta, va llegando Y aquí empuja la válvula hacia abajo La válvula está aquí La empuja, ella se abre Gira hacia acá y la válvula sube Gira, la válvula se abre Gira y la válvula sube ¿Y qué hace que la válvula suba? Unos resortes Estos resortes Van a ir ubicados aquí adentro Entonces cuando la válvula es empujada hacia abajo Pues el resorte se comprime Y cuando la válvula Cuando el árbol de levas deja de comprimirla La válvula sube ¿Cómo se logra eso? Si miran La válvula tiene un cuellito chiquitico aquí arriba Pequeñito Ese cuellito Contiene unos pequeños elementos Unas cuñitas Y con esas cazuelitas Estas cazuelitas van aquí Justo aquí Y ahí van ubicados unos pequeños cuñeros Esas cuñitas mantienen la válvula Adjunta A este resorte Y ese resorte es el que hace que la válvula se devuelva Solita También ocurre Que si la leva es excesivamente larga Pues se requiere más energía Para comprimir estos resortes Que de por sí son durísimos Esto es muy muy duro Entonces Entre más energía se requiere para comprimir la leva Pues más energía le quito yo A la mezcla de aire combustible A esa explosión Para mover estos elementos Todo después va a funcionar en conjunto ¿Qué va a mover en el caso de este motor? Estas levas que mueven Mueven unos pequeños balancines Quiero mostrarles esto desde aquí Vamos a hacerlo por arriba Estos son los balancines Que ella mueve Las levas están puestas acá Y en la medida en que se van moviendo Generan esto Esto Sé que les mostré y les dije ahorita Que esto se movía directo contra esto Hay muchísimos diseños Muchísimos Pero ¿Qué vamos a tener acá? Vamos a tener que este elemento Está conectado Ubicado aquí adentro Ya Y que al girar Hace que Gira Hace que Gira Mueve la válvula Se cierra Mueve la válvula Se cierra Mueve la válvula Se cierra ¿Dónde van los resortes De los que les hablé? Van aquí En esta zona Aquí van metidos esos resortes Justo en este punto Van metidos Y esto Que son los balancines Van comprimiendo Acá Contra la cabecita de la válvula Ya les desarmó eso Y se los muestro Más detalladamente Bueno mis queridos amigos Hasta aquí va este primer Video Nos tuvimos que cortar Porque ya la cosa iba bastante larga Así que Espero que se lo hayan visto Recuerden que Si este contenido Les está gustando Compártanlo con Algunos de sus amigos noteros Esto les puede servir Va a ser información Súper importante Para todos ustedes Por favor Denle click a la campanita Para que les notifique Acerca de cada nuevo video Que nosotros vamos A estar desarrollando Y si les gustó Este contenido Compártanlo Suscríbanse En nuestro canal Si quieres unirte A nuestra comunidad Es un aporte voluntario Diminuto de Un dólar al mes Pero pues Si no quieres Pero consideras Que el contenido Es de calidad Mira Un favor sencillo Compártanlo Esto es todo Y es súper importante Para nosotros Así que Nos vemos hasta la próxima Recuerden El conocimiento Es de todos Chau chau Un beso No ¡Suscríbete! которой,